Bueno, pues llega la feria, falta muy poquitos días, está ya todo, todo preparado y listo para que tengamos una feria inolvidable, como también la temporada, que ya empieza el veranito y esas barbacoas que ya huelen aquí en cárnicas, André, nos huele ya barbacoita, ¿verdad Andrés? Bueno, buenas tardes y un año más, pues nosotros aquí viviendo la feria, ¿no Andrés? Buenas tardes, aquí estamos ya empezando a preparar los pinchitos para la feria. La verdad es que entramos ya aquí por estas instalaciones que tiene aquí en el polígono y es que huele ya barbacoa. Ahí estaba preparando unos pinchitos para comer. Qué rico, bueno, la verdad es que todos los años hablamos un poquito de, bueno, las carnes y todo lo que se consume ya, aprovechando que ya es temporada, igual el consumo de carne es todo el año porque se me hay muchas posibilidades y bueno, tú mismo nos haces recetas, que luego lo hacemos en casa, que me sale a mí muy rica tu receta, pero este año, o sea, ya que empieza la temporada, ¿qué carnes y con qué se está trabajando? Bueno, venimos a un poco más de lo mismo, siempre hay cositas que se ponen de moda y tal, pero vamos, este año llevamos unos meses que se están poniendo de moda las hamburguesas. La verdad es que llevamos casi ya un año o por ahí que las hamburguesas se están poniendo de moda. Hasta Daniel García está anunciando uno por ahí en la tele y como novedad, hamburguesas de que va, hamburguesas de buey, hamburguesas, tipo, un poco variedad de hamburguesas. Y ahí estamos, tenemos que estar al orden de lo que saca cada, por ahí, algo que piensan más que nosotros. Y nosotros los copiamos. Bueno, las hamburguesas que tiene, es para todo el mundo, porque a la hamburguesa le gusta tanto al más pequeño como al más mayor de la casa. La hamburguesa tiene mucho juego y tú las preparas muy bien, porque no todas las hamburguesas son iguales. Entonces, cuando lo hemos probado de cárnicas, André, la verdad es que están deliciosas. Que hay otras que tienen sabores raros, pero las tuyas que son realmente la auténtica hamburguesa preparada como nos gusta, ¿no Andrés? Tú es que me quieres mucho. No, la verdad es que nosotros procuramos de que sea muy natural. La verdad es que yo sobre eso lucho mucho, que la carne sea natural y eso lo llevo muy a gala. Y las hamburguesas pues llevan las especies mínimas que tienen que llevar y conservantes los mínimos que nos exige de sanidad, porque sanidad exige que haya unos conservantes para guardar los parámetros y nada más. Eso es lo que llevamos totalmente. Bueno, la verdad es que la hamburguesa tiene muchos juegos, pero sí son los pinchitos, que son una delicia, como tantas cosas como tiros filetitos de lomo. Y bueno, Andrés, tenemos que hablar también de los jamones que tienes en tu tienda, porque no veo lo bien decorada que tiene en la tienda con esos jamones que, bueno, están diciendo comer bien. La verdad es que tengo que hacer una referencia sobre esto y hay un señor que vino a trabajar con nosotros hace tiempo y vale de aquí para darle un apoyo a un compañero, amigo Joaquín, que estaba un poquillo malillo. Y él vino a trabajar con nosotros y él me fomentó mucho el tema de jamones ibéricos. Yo nunca le había prestado mucha atención porque no tenía tiempo y el jamón ibérico quedaría algún tiempo. Y la verdad es que estuvimos ahí y cada día vamos a más. Hoy vendemos de dos a tres jamones diarios a corte, entre restaurantes y allí en el mostrador. Y poquito a poco vamos subiendo para arriba el tema del corte de jamón y nos vamos especializando cada vez más. Bueno, solo que hemos estado ahí en la tienda y vemos cómo lo cortan. Así que es una delicia y es una delicia porque si por la mañana para desayunar tú estás ahí con jamoncito. Al mediodía el aperitivo de jamón. Por la tarde, pues, es que la verdad también tiene mucho juego. Un jamón en casa le da para mucho. Y luego los recortitos. Lo que pasa es que nosotros estamos teniendo mucha aceptación porque hay restaurantes que no gastan mucho jamón. Entonces ponen un jamón en el pie y se le seca. Nosotros comemos el jamón, lo cortamos, se lo envasamos al vacío y por 30 euros creo que es lo que se cobra. Ahora, tiene el jamón envasado, el cliente en el instante se le dice lo que tiene que hacer para temperarlo y tiene un plato de jamón en el instante recién cortado. Y eso la verdad es que está teniendo aceptación. Hoy se está poniendo, una de las cosas que se está poniendo de moda porque te cuenta que un jamón lo pones en un restaurante y tarda un mes en gastarlo porque se venden pocas raciones. O un mes o 15 días, el jamón se seca. Un coge lo corta, nosotros le damos un rendimiento, que estamos sacando un rendimiento casi del 40% de un jamón ibérico, que ya es un porcentaje bastante alto. Y de un jamón le saca 40 sobres, son 40 raciones y además lleva un control exacto. Y luego, pues, todos los trocitos que saca, pues, para las tortillas, para el salmorejo, para lo que haga falta. De que chínate los andares de... No, la verdad es que sí, te están haciendo bastantes jamones. Yo te digo, estamos teniendo bastante aceptación. Y el jamón va a ser recordada al amigo Joaquín. Saludado, Joaquín. Sabes que siendo amigo tuyo, tienes que ser muy buena persona. Es un compañero nuestro y está un poquito. Y nada, ya le mandamos un saludo para él y su familia. Bueno, lo que es la feria, lo que es todo, bueno, lo que tú siempre recomiendas, que yo siempre se me queda a mí en la cabeza las cosas que tú me dices, André, que me dices, y yo te digo, una recetita para la feria, y me dices, nada, la feria es que ir a comer a las casetas, y que ir a la calle a comer. Eso es así, ¿no? La feria, la mejor receta es un traje de flamenca, una buena vaineta, unas castañuelas, y a bailar, y a pasarlo bien. Y ese día, hombre, indiscutiblemente, hay que ir a sitios que uno conoce, porque llegas a la peña tal y está el del bar, ¿cuál? Que tú le conoces, pues ahí te pones, porque tú lo conoces y sabes que tiene una calidad, que él no te va a engañar en cuanto a calidad. Claro que hoy ya no engaña a nadie a nadie, pero vamos, tú vas al sitio de tu confianza. Y las casetas casi todas están cogidas por un negocio de aquí de Marbella. Pues ahí te metes, y si te ves que es la cara de carica de Andrés, pues mejor. Y a comer, es que se puede gastar 100 euros, te gastas dinero, que tienes 10 para gastar, pues gastas 10, pero a bailar, a disfrutar, y cuando termine la feria, otra vez a trabajar. ¿Qué te parece la nueva ubicación de este año de la feria, Andrés? Bueno, yo, la verdad es que, te voy a decir una cosa, me alegro por los vecinos de alrededor. Luego, en cuanto al tema que hablan de llegar, de no llegar, yo, eso, cuando pase, le pondremos la crítica. Antes de pasar, no le voy a poner la crítica. Yo me alegro, y te lo digo, porque una persona que trabaja y tiene una tómbola en la cabeza toda la noche, esa criatura no puede trabajar. O un niño que está malito, o una persona mayor que está enferma, o que eso. Si tenemos un sitio donde no molesta, pues qué maravilla, ¿no? Yo ya me alegro por ahí. Si después de los demás está mejor, pues mira qué bien, ¿no? Pues ahí tenemos un todo terreno que prácticamente tenemos pagado de todo, digo yo, ¿no? ¿Tú cuando vas a la feria, qué consumes de comida? O sea, ¿qué tú quieres de los filetitos de lomo, de los pinchitos? ¿Tú cuando vas a la feria? ¿Tú que tienes todo este material aquí en tu casa? ¿Tú qué consumes? Siempre es una curiosidad, nunca te lo he preguntado, pero ¿qué consumes tú cuando vas de feria? Yo que como más con caballo. Yo, a mí me gusta más la carne, para qué te voy a decir. Pero no ahora, porque tengo negocio de ganadería. Yo soy cocinero y siempre me gusta más la carne. Pero yo como todo. Hay pinchito, un pinchito, que hay arroz, un palito de arroz, que hay un casito de tortilla. Cuando te toma tres finitos, tú le metes en mano hasta lo que pillas. Y yo que soy de comer más. Pero, hombre, yo me gusta un buen asado, me gusta una patita de cordero al horno, me encanta. De hecho, no se me nota. Y me gusta más la carne. Pero también voy a sitios a comer pescado, que el pescado es bueno comerlo. Y además, también me gusta. No es decir que a mí no me gusta el pescado. Y uno le pone a los pescaderos que están ahí, que todos tenemos que salir para adelante. Pero que me gusta más la carne. Y un buen entrecó, me encanta. Un buen chuletón. Es que es de la carne todo. Pero en feria, pues, llegas a un sitio, ves unos pinchitos, unos pinchitos. Y es un pupurrí. Si es que la feria es, llegas a un sitio, te tomas una cervecita, charlas con uno, charlas con otro. Si eres de bailar, baila. Y si eres de canta, canta. Y te vas a otro lado y igual te encuentras con alguien. Te tomas, en unos sitios a lo mejor tú ves que hay un platito de paella bonito, pues te lo comes. Que tienen una buena tortilla. Unos pimientos fritos que están de miedo. Como decías de los pimporritos de mi pueblo. Pajarrito de huerta. Ah, es verdad, sí, es verdad. Y todo. Y hay que, pero todo acompañado con un poquito de carne, un poquito de vino. Vino, para que tú bajes para abajo, que sepas por dónde bajas. Y que, lo que siempre digo, respeto a los demás. Que no haya peleas, que no haya bronca. O sea, porque lo que yo diga aquí no va a valer de nada. Pero bueno, si alguien lo escucha, pues mejor. Porque ayer comentábamos a una familia ahí. Uf, es que el tema para ubicación, porque siempre cuando hacen la feria, pues ubican el tema para el tema de seguridad. Cuando se hace un recinto nuevo, la experiencia no está. Esperemos que la experiencia no haga falta. Yo creo que sería importante. Se me dice unas palabras de verdad con mucho razonamiento y nos encanta. Así que, André, yo espero que pases también una feliz feria con tu familia. Y, por supuesto, agradecer a todo tu equipo de Cánicas, André, que son muchos. ¿Cuántos personas, vamos a recordarlo, cuántos personas tiene, André? Ahora mismo, 54, 55 tenemos. Que para mí es un orgullo. Que están en las tiendas y todo, un montón. Para mí es un orgullo, pero cuesta, los inviernos se hacen muy difíciles. Muy difíciles. Muy difíciles. Pero bueno, aquí estamos luchando y ya vamos para mayor. Esperemos que los herederos sigan para adelante y que tomen las riendas bien y que tengamos buena armonía. Y la verdad es que el nombre de Cánicas, André, se escuche siempre para bien, para mal nunca. Porque para mal hay cosas. Aunque sea mal, pero que hablen de uno, ¿no? Que sea señal de que estamos ahí, ¿no? Bueno, que hablen, pero que hablen bien. Las cosas feas que no las miren a uno. Vamos a mirar las cosas buenas nada más. Yo te juro que tengo muchas malas y ahora hay gente que no me quiera y ahora hay gente que me quiera mucho. Pero yo digo que el que me quiera poco, que me quiera más. Y el que me quiera mucho, que me quiera más. Y ya está. Y darle las gracias a vosotros por acordarse de mí cada año. Que la verdad es que me siento orgulloso de que cada año vengáis en busca de mis palabras. Que al fin y al cabo es una gota en esa publicidad tan grande que hacéis para que este Marbella esté como está. Que está precioso. La verdad es que el otro día, de esos poquitos días que he salido durante el día, bajé al centro a ver un cliente. Y me quedé sorprendido. Cómo estar el centro de Marbella, de gente, las terrazas. Eso, para los que somos de negocio, para los que somos luchadores, nos llena de satisfacción. Ve Marbella cómo está, porque la calle El Perá. Y yo me quedé sorprendido. Eran las 12, la 1 y la calle El Perá. Todas las terrazas llenas. Eso, para mí, es. Y que los que tengan que mandar, que piensen en que vivimos del trabajo y que el trabajo es lo único que nos hace vivir. Unos trabajamos en una parte y otros en otra. Pero al fin y al cabo, todos tenemos que trabajar. Todos tenemos que trabajar y todos tenemos que luchar para que nuestros hijos, nuestros herederos, todos tengan una buena ser, que tu hijo vale para estudiar y le puedas pagar una carrera, que tu hijo quiere hacer un negocio, que pueda hacerlo y que triunfe. Que al fin y al cabo es lo que vale, lo demás, que es. Sí, es verdad, André. Por esas sabias palabras, te deseamos una feliz feria y a todo el equipo que forma cárnicas. André, muchas gracias y feliz feria. Gracias a ti, gracias a ti.